De las 88 constelaciones que hay en el cielo, tal vez la Osa Mayor sea la más famosa. No sólo porque es muy fácil identificarla en el cielo, sino también porque es algo así como una señal de tráfico cósmica que nos va a decir siempre hacia dónde está el norte. Y bueno, pues también porque la Osa Mayor ha sido muy importante para varias culturas a través de la historia. Entonces, si apenas estás comenzando a identificar las constelaciones y a tratar de ubicarte en el cielo, pues mira, quizá con la Osa Mayor es con la que deberías de empezar. Cosa que ahora mismo es muy oportuna porque ya comenzó la primavera y la Osa se deja ver muy bien cuando anochece. Entonces, ¿cómo encontrarla? Bueno, pues hay que mirar hacia el norte. Y esto no es difícil. Si te pones de modo que el sitio donde se ocultó el sol esté a tu izquierda y el sitio donde salió, donde amaneció, esté a tu derecha, entonces el norte va a estar enfrente de ti. Lo que tienes que hacer es mirar en esta dirección alrededor de las 8 o 9 de la noche y vas a tener a la Osa Mayor un poco por encima del suelo. Solamente no vayas a buscar la figura de un oso porque te vas a decepcionar. Lo que tienes que hacer es más bien buscar o identificar una especie de cuchara como esta que ves en la imagen que, pues sí, es algo mucho menos emocionante, pero es más fácil de identificar. Si encuentras una formación de estrellas con esta formación, con esta figura, vas a tener, empezando desde el mango de esta cuchara imaginaria, a las estrellas Alcaid, Mizar, Aliot, Megres, Pekda y al final van a estar dos brillantes que se llaman Merak y Dubé. Una cosa muy buena con estas dos últimas estrellas es que si prolongas hacia el suelo la línea que las une, si prolongas hacia el norte, en algún momento vas a llegar a Polaris, que es la estrella que señala el norte. En otras palabras, con la Osa Mayor no necesitas una brújula porque con ella vas a poder ubicarte en el cielo al estilo del que lo hacían los marineros antiguos. ¿Qué tal? Fácil de ver, ¿no? Bueno, pues con esa facilidad puedes encontrar al menos otras 10 o 20 constelaciones, incluso estando dentro de la ciudad porque sus estrellas son muy brillantes. Una vez que tú identificas a la Osa, lo vas a tener todo ya muy fácil. Y bueno, si nunca has visto una constelación, solo inténtalo unos minutos cada noche y no vas a tardar en encontrar la primera. Te aseguro que ese momento no lo vas a olvidar. Acércate al museo para que te contemos más cosas al respecto y sigue viendo nuestros videos en redes sociales. Nos vemos. ¡Gracias!